Esto que le vamos a mostrar a continuación es probablemente uno de los cementerios más antiguos de El Salvador. Curiosamente, fue designado a los fallecidos por enfermedades contagiosas. Y no hablamos de COVID-19, sino de muchos años atrás. Era la década de 1890. El país se enfrentaba a un brote de una extraña y desconocida enfermedad que robaba por completo el aliento. Bueno, la epidemia prácticamente en términos de 24 horas tenía efectos drásticos. Dolores fuertes de cabeza, dolores musculares, vómitos, náuseas, diarrea, lo que eran erupciones cutáneas rosadas en la piel. Entre el delirio y el poco conocimiento sobre los síntomas, además de un contagio inmediato, convirtió varios departamentos en un completo caos. San Esteban Catarina en San Vicente no fue la excepción. Al pie de un conacaste y una calle empedrada en aproximadamente una manzana de terreno existió. El cementerio de los virulentos, como llamaban a las personas que padecían la fiebre amarilla. Casi en su totalidad, en aquel entonces, estaba repleto de fosas, de personas que enterraron en esa época. Esta es la única tumba que ha permanecido intacta a pesar del paso del tiempo. En la lápida se puede leer que esta persona falleció en 1905. En este espacio eran sepultados o abandonados en su lecho de muerte. Y aunque muy pocos tuvieron un mausoleo moderno, en diferentes rincones del terreno existen vestigios de este cementerio. Ya moribundos los enterraban y a veces por las tormentas no alcanzaban a dejarlos bien sepultados. Entonces hubo una ocasión en que un sobreviviente pues quizás resucitó. Aunque eran aislados y sepultados como leprosos, acá ocurrieron sucesos inexplicables que para los habitantes llegaron a ser considerados como milagros. Vino la tormenta y sacó corriendo a toda la gente. Como a veces es una tormenta muy escandalosa, a uno le huye. Entonces lo dejaron medio tapado. Vino la situación que le cayó bien el agua, verdad, porque todavía tenía fiebre, es posible. Entonces él recobró fuerza y salió detrás de la gente pidiendo café. Entre el miedo y el misterio, un nuevo inquilino habita en este lugar, quien asegura muy pocas veces ha presenciado algo sobrenatural. Bueno, claro, mucha gente sí siente temorcito a veces, va a vivir así. Pero yo hasta la fecha no he visto nada acá. Sí, hay una tumba. Sí, claro, pero ya solo se ha quedado y las demás supuestamente desaparecieron ya. Por más que pase el tiempo y se siga poblando, este seguirá siendo el cementerio de los virulentos. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Marías, Noticias Cuatrovisión.